Le he pedido a la secretaria reforzar, por supuesto, la estrategia de seguridad en esta zona. No había habido dentro del centro histórico este tipo de incidentes. Y lo único que quiero comentar es que ha habido una actuación pronta y coordinada por la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se logró recuperar la motocicleta, parte también de lo robado. Y no quiero dar más información de manera pública por las investigaciones que se están realizando respecto a este hecho en concreto. Lo que sí quiero decir, así como ha sucedido en otro tipo de incidencias similares, ustedes recordarán y algunos de los medios registraron de algún asalto de varias personas en algún gimnasio, de algún asalto también similar en un restaurante. Y de ambos casos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya detuvo a personas involucradas en esos hechos. Esperemos que las investigaciones de este asunto en concreto que se dio puedan tener el mismo resultado. Y como lo acabo de expresar, quiero ser muy cuidadoso para no vertir información que pueda perturbar precisamente las investigaciones que está realizando la Secretaría de Seguridad Ciudadana.